Porque es un momento muy emotivo, todos vinieron a esta despedida imaginaria, como decíamos, de Rubén Marelli. ¿Qué podíamos hablar, Panchi, de tu hijo? Yo al 20 decía que para ser buen hijo hay que ser buen padre y que para ser buen padre hay que ser buen hijo. Ahí está, y ustedes lo son. No solamente yo hablo bien de los Marelli. La provincia, el país y cada amigo del suyo también hablan bien de ustedes. Por sobre todas las cosas, por esa amistad sincera que a mí me brindaron. Porque la amistad es algo hermoso que entre dos personas existe y si un amigo perdiste es algo muy doloroso. Amigo, amigo, es el ser grandioso que en cualquier lugar avala. No hay nada que se compara, Panchi, cuando en mi pecho te abrigo porque siempre será mi amigo. En la buena y en la mala. ¿Estaba? ¿Estaba? Sí, señor. ¿Estaba usted, señor? ¿Señor Cap? ¿Estaba el chino también? ¿Dónde andan los chicos por ahí? Ahí. ¿Y también? Claro. No podía ser de otra manera. Estaba el atiendito en una. Yo no pude estar porque yo no había llegado todavía a esta provincia de Santa Fe. Cuando yo llegué fue el mismo año que se despedía y ahí había escuchado el comentario. Había escuchado el buen comentario. Pero bueno, no tenemos nada escrito para corroborar. Pero sé que hay muchos que quieren brindarle este homenaje. Señor Rubén Marelli y ese montado al indio que hoy se despiden juntos. Se despiden de yunta. Qué lindo. Habría un montón de anécdotas y un montón de cosas lindas. Hay un señor que hablamos esta mañana que no por nada está acá por venir de pasada, sino que vino por una corazonada de un compromiso que tiene con la familia. Don Jerseysson, usted que es un reconocido jinete, pero además un orfebre. De esos orfebres que hacen de la artesanía con el corazón y las manos. Por eso es un artesano. Y usted, señor Jerseysson, ha trabajado. Y seguramente alguna lágrima le cayó mientras con sus manos iba trabajando esa orfebrería que hoy la vamos a encontrar aquí. Porque usted también le va a hacer este homenaje a Rubén. Señor Jerseysson, el aplauso de la gente para corroborar este momento. El orfebre Jerseysson, el aplauso de Machado, representando a la República Federativa del Brasil. Vino, es parte de esta historia. Y después veremos lo que le ha traído de obsequio. Si es necesario recedemos a un micrófono, no tendremos algún diagnóstico por ahí. ¿Qué potencia en una sola imagen? La de Jerseys y la de Rubén. Dos campeones, mirá. ¡Qué trabajo, Jorge! ¡Qué trabajo! Todo eso con sus propias manos, placería criolla. Un micrófono, un micrófono. Aquí vengo yo, aquí vengo yo, gracias. Bueno, y ahí estamos, ahí estamos observando Jerseysson. Bueno, mi primer lugar, mi buena tarde. Dios es alto, porque ha hecho días, tremendos días de frío, día nublado. Y hoy, justo en nuestro homenaje, sale el sol. Todo lo que ha consenteado, todo lo que ha logrado por Santa Fe o por el país, yo cuando llegué acá, en 99, que no me conocía nadie, porque cuando me he conocido, todo el mundo se acerca, pero cuando me he conocido, se me cae el limón, que viene un amigo, un trincante de otro país, pero monta la misma categoría, y te explica, de la calidad de un caballo, y cómo tienen que montar, y cómo tienen que hacer, que tienen más experiencia. No me hizo solo en Sunchale, no solo en Arrufó o San Gusto, también me hizo en Jerseysmaría, que peleamos codo a codo por un título. La verdad que te agradezco, y me emociona ver tus hijos, trabajando toda esa gente que te quiere. Te pidieron que pusieran la rastra para un gran jinete apaginador, esto es inicial. La verdad que, con primero trabajo que aún hace de esa magnitud, y contento, porque sé que te merecían mucho más, porque alguien de jinete apaginador, son un gran padre de familia, y una persona muy humilde. Y Dios te bendiga para siempre. A nosotros, el panuelo siempre es simple, mi amistad. Y... 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 Hacemos caso. Hacemos caso. Gracias, mamá. En qué momento de emoción, gracias por el silencio. Para un gran jinete apaginador, para un gran jinete apaginador, Santa Fecino, dice el frente de la rastra, que después seguramente van a tener ustedes la oportunidad de mirarla de cerca cuando Rubén se la muestre. ¿Vale? ¿Vale? Para un gran apaginador, y jinete, Santa Fecino. Bueno. Hola. Bueno, muy buenas tardes a todos, y gracias a todo el público por venir, ¿no es cierto? Gracias a todos los amigos por venir, por llevarse acá, y bueno, a mi hijo y a mi señora, y toda mi pasión acá, y todo por hacerme la fiesta, de mi despedida. Y bueno, y muchas gracias a todos los organizadores, que siempre me han tenido presente, para su apaginada, y bueno, ¿qué más pedís? Gracias a todos los amigos por venir, por llevarse acá, y espero que lo pasen bien. ¡Aplausos! 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 Ahí viene otro reconocimiento, el reconocimiento para el caballo, el montado, el indio también, así está, ahí está, también he reconocido la trayectoria de este RC, de este caballo, de este montado, el indio, ahí está también, claro, la junta tiene que mirar, qué lindo, realmente, qué emoción, ¿eh? El indio, cuánta historia, guardada, en el sentimiento, gracias Alejandra, bueno, podríamos estar en el sentimiento, a tantos años, ¿cuántos años Rubén, cuántos años juntos, cuántos años juntos acá? Con el indio, y yo hace el 2011, para volver a empezar, tengo más de 100 padrinadas, más de 100 padrinadas, y bueno, ya está, en época de colación, más que yo, ya va a cumplir 20 años, caballo, ahora con tú, me cumple 20 años, hermano, una pregunta, ¿qué era padrinada para vos? Bien, una cosa muy linda, un trabajo, aunque yo, pero siempre me ha gustado, y bueno, dentro de todo, me he defendido bien, y es una satisfacción muy larga, ¿no es cierto?, cuando uno está en los grandes festivales, por ahí como me ha tocado, fue lo más grande que yo he hecho, San Justo, ¿no es cierto?, pero, orgulloso, orgulloso de poder llegar a San Justo, y a todos los lugares donde he llegado, y siempre haciendo bien las cosas, ¿no es cierto?, con muchos compañeros, porque he padrinado, montones, montones de compañeros he tenido para padrinar, y siempre me hemos entendido, con algunos, más veces, otros menos, pero, siempre, siempre ese compañerismo, entre todos los compañeros, padrinadores, que bueno, es una cosa muy linda. Bueno, gracias amigo, más emocional entonces, aquí tiene usted, usted, le hace entrega también un presente, así está, alguien que por ahí, ha comenzado a tener, el rumbo de las pinedeadas, ¿está bien? ¿no es que lindo? Valentín, Valentín Gómez, le hace entrega este presente, ahí está, Valentín Gómez, también tenía un presente, bueno, ¿a quién más? La agrupación, acá la agrupación, tiene que hacerte también, un presente, aquí estamos corroborando todo, es el momento emotivo, que recibe todos los presentes, en su propia mano, Rubén Marelli, ahí está, ahí está, ya fue seguramente, en el puesto de aquí, va a estar todo esto, reconocemos a los grandes, el gringo y el alindio, ser campeón, así lo reza, en este obsequio, para usted Rubén, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir con más entregas, Ayana, la comuna de Soto Mayor, todos los años, que ha acompañado, la gestión de Hugo Salera, la gestión de Hugo Salera, intendente, de la comuna de Soto Mayor, por todo el trabajo incansable, durante tantos años, de Rubén Marelli, junto a la comuna, trabajando, en cada uno, de los festivales también, así que allí está, el reconocimiento, de la comuna, de Soto Mayor, allí está mostrando, ahí está mostrando, en este momento, lo de la comuna, certificado de excelencia, otorgado al señor Rubén Marelli, y al indio, la comisión comunal de Soto Mayor, extiende este certificado, para agradecer, los años que acompañaron, a las fiestas criollas, realizadas, en nuestra localidad, siendo una gran junta, salvaguardando, la integridad física, de los jinetes, firma, Hugo Salera, presidente comunal, de Soto Mayor, más emociones, allí están, bueno, cuánto, cuánto emociones, por así, Claudio Brucci, Claudio Brucci, estaba por ahí también, bueno, Claudio también tenía, de esta manera, dos grandes apadrinadores, Claudio Brucci, se abraza, en este abrazo simbólico, pero de corazón, sentido, sencillo, campero, cuánto podríamos descifrar, de este abrazo de Claudio, y también de Rubén, también se lleva, este presente, tan particular, que ha sido, diagramado, elegido, para este momento, ahí está, en cuántos campos, se habrán encontrado, la última pasada, con Claudio, gracias, Rubencito, por los consejos, las enseñanzas, y sobre todo, por su gran amistad, Claudio Brucci, entrega, el nombre de su familia, Claudio Brucci, el nombre de su familia, a Rubén Marelli, ahí estamos, ahí estamos, bien Claudio, bien, felicitaciones, ahí estamos entregas, más entregas, más entregas también, por así, este, aquí, Chino, venga adelante, Victoria, el de Río, está presente, uno de los grandes apaginadores, que también tiene el festival de diamantes, Chino Alve, vino, a ser, el, de los más grandes apaginadores, en provincia, entre mí, mirá que lindo, querido amigo, querido amigo, tus enseñanzas, han dejado, grandes lecciones de vida, en mi corazón, gracias por dejarme aprender tanto de vos, y por haber sido tan buen compañero, desde lo más profundo, te quiero expresar, cuánto te agradezco, y en esta nueva etapa de tu vida, lo disfrutes, igual, que en los campos de Jiretea. Gracias. Qué emoción. Sí, la verdad que, creo que mi primer, mi primera patinada, en Santa Fe, fue a Calipatia, con Rubén, en Cululú, y cuando él se despidió, él me, me dejó a Palinán, en su fiesta. No es cosa menos. Bueno, qué lindo realmente, qué lindo estas emociones, gracias, Chino, a usted, a su gente también. Bueno, alguien más también, por ahí, quiere hacer entrega, quiere llegarse, para hacer alguna entrega, sin, si no, un simple saludo, pero sentido del corazón. ¿Eh? Bueno, Corcho, qué momento lindo. Lo voy a, lo voy a comprometer a ustedes, ya entregaron todos los premios, pero ahora, seguramente, aquí la gente de la agrupación. Qué momento lindo, Nazareno, y se me vinieron los recuerdos, junto con Daniel Luna, conversando acá, cuando se juntaban las padridadas, con Daniel Cárdenas, que está ahí, del otro lado del Alhambrao, en otros tiempos atrás, ese respeto, ese compañerismo, esos logros que, que dejó los campos de jireteada, y no solo los campos de jireteada, sino, afuera, con el respeto, con la humildad, nunca discutieron con el jurado, eso que tanto le, le inculcó, le dejó a sus hijos, hace poquito, en Palos Negro, provincia de Santiago del Estero, lo encontraba, a Luis Chiquintero, el legendario, padrinador de las noches, Jesús María, y nos pusimos a conversar un rato, y nos llamé Roberto, que estaba ahí cerca mío también, y le digo, vení Roberto, escuchá, a este viejo padrinador, y se acordaba, cuando en esa noche, le sacaba al viejo Rubén, y qué contento que se puso, cuando se lo presenté, a Robertito, el hijo de Rubén, y se vinieron esas chavas, y esos recuerdos, y esas noches tan bonitas, que cuando Andrea Marelli, salió campeona, de la provincia de Santa Fe, representando a las mujeres, de la patria, y llegó a esas noches grandes, y mágicas, que tiene el festival, de las noches de enero, el festival mayor, de Jesús María, y allá se trajo su título, dejando el apellido Marelli, bien plantado, como lo hizo su padre, como el inculcado, los abuelos, don Francisco, doña Elena, cuanta historia, cuanta historia, en una sola foto, ponete, Jersey, vos también en la foto, ponete, Jersey, vos también en la foto, Claudio, póngase también, porque son fotos, que tienen que quedar, Sergio, en el recuerdo de todo, y hace un ratito, veía el cuadro, de la última padrinada, que hacía con Claudio, en Callastá, creo que está, en la provincia de Santa Fe, en la fiesta provincial, de la yerra, y de fondo, de esa foto, se ven los corrales, de Palo Apique, donde Juan de Garay, y Hernandaria, allá por el 1500, estallera, esa hacienda criolla, que hoy se respeta, esa cultura, un cuadro, que habla y dice, mal que mil palabras, Nazareno, que lindo momento, que linda tarde, y yo creo que, el pocho, el pocho de, lo piso del cielo, se había puesto, como para cobijarlo, al pecho del mundo, y en este momento, de la despedida, hasta el sol, quiso ser presente, y ver las lágrimas, y las emociones, de Rubén, el gringo Marelli, como todos lo conocemos, claro de que sí, el aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso, que las lágrimas, embarguen, madre, que las lágrimas, sean de alegría, y de emoción, a la vez, en este momento, conocíamos, esta despedida, de nuestro querido, amigo Rubén, y ahí estamos, y hay una figura, importantísima, Nazareno, que es el caballo, que tantas veces, lo acompañó, alguien fue Rubén, que tantas veces, se le sentó, al lomo, de los potres, de los pingos, necesito filmarlo, esto, necesito filmarlo, necesito filmarlo, anímelo ahí, ahí, arranca el lunes, y ya pecha, la brisa del viento, semanal, sobre el lomo, de sus caballos, y les enseña, y les habla, que empezó siendo montador, y se consagró jinete, y se consagró campeón, llegó su momento, de dar un paso al costado, en las bravas topar, pero continuó, porque usted es un hombre, consciente, de sabiduría, que sabe, que solamente algunos, tienen ese chispazo, de saber el momento justo, de sacar a un jinete, a veces, a veces el aparilador, no debe esperar, que suene la campana, porque hay veces, que el jinete, está en un mal momento, en una mala posición, y le doy un abrazo a Delmiro, porque también Delmiro, es parte de la historia, de su trayectoria, seguramente, con los hermanos de Delmiro, le habrán brindado, en un ruedo de jineteada, algún reservado, de la marca, de los tion, o tal vez quizás, en este momento, tan particular, allí estábamos observando, va Rubén Marelli, a estrecharlo, en un abrazo a Delmiro, ya está allí, llegando, y siendo parte, de una historia, la cual estamos viviendo, en la tarde de hoy, allí está, allí está Rubén Marelli, ahí está Delmiro, seguramente, nosotros palpitamos, e imaginamos, aquel momento, y aquí está, y en este momento, y la beetje ahogada, hoy está, la biblioteca, a esta noche, y en este momento, ahora, en este momento, Aquí están los arpegios de la guitarra de corcho, la semación de puertas de manifiesto. ¡Gracias! ¡Gracias!